Veréis, el ojo es el receptor cerebral, del cual captamos casi toda la información de cuanto nos rodea. Se suele decir que el ojo es el reflejo del alma, pero no es exactamente así, veréis. Observemos a este chico alegre y triste. Vemos cómo cambia su expresión facial. Absolutamente, ¿verdad? Sin embargo, los ojos son los mismos, solo cambia la boca. Increíble, ¿verdad? Por tanto, y en la mayoría de los casos, no podemos decir que el ojo por sí solo pueda consolidar una expresión facial. Vamos a ver varias formas. Primeramente los asimétricos. Existe creatividad e inteligencia, pero cierta indecisión. Luego vemos los separados, con dotes para la clarividencia, pero dolores de cabeza, a menudo migrañas, cefaleas. Después vemos los dilatados. El campo de visión es muy amplio y por tanto existe capacidad artística, pero cierta distracción. Todo lo contrario, al ojo retraído, cual el campo de visión es más reducido y buena capacidad para la concentración. Después vemos los ojos redondos. Siempre denotan inseguridad y nerviosismo. Y por último, vemos los ojos con estrabismo, ya sea convergente o divergente. Siempre significa inteligencia. ¿Sabéis lo que es el tono? Es la ley cualitativa y cuantitativa nerviosa. Los ojos tónicos tienen gran capacidad para la lectura o el estudio continuado, selectividad y conciencia de lo que están haciendo. Todo lo contrario al ojo átono que se cansa de leer o estudiar durante mucho tiempo. La conciencia también es más débil, pero eso sí, tienen gran capacidad para el arte dramático. Y por último vemos el ojo mesotónico o semitónico en el plano del horizontal, que comparte capacidades tanto de tónicos como de átonos. Vamos a ver ahora el control del ojo. Cuando está a flor de piel, se actúa antes de pensar y cuando está resguardado o protegido, se piensa antes de actuar. Cabe decir que cuando el ojo sea muy retraído y muy hundido, en la cabeza de la persona habitarán fantasmas con posibles trastornos mentales psicóticos, como la esquizofrenia paranoide con alucinaciones y delirios. Bien, hasta aquí este vídeo pequeño pero objetivo sobre el ojo. ¿Y tú qué opinas? Suscribiros y compartid que es gratis. Bendiciones para todos y para todas.